Mira Ahí arriba Lo tomé de tus amigos en Shoreline ¿Te deslizaste desde allá hasta aquí? Era la mejor forma para llegar aquí Ahora hay que Buscar otra forma de subir Nate, me impulses a la escalera Sí, ven Así que hace mucho estás aquí En la isla Hace unas horas ¿Viste la colonia? La vi desde el aire Bastante increíble, ¿no? No pude verla toda Estaba ocupada tratando de encontrar Claro ¿Y te explicó Sally lo que sucede en este lugar? Sí Henry Avery Cuatro millones, doce fundadores Cientos de colonos ¿Algo así? Sí, eso es prácticamente todo Charlamos durante el vuelo hacia aquí Vaya ¿Eso es un ascensor? Eso parece Seguro que Avery reclutó a los mejores ingenieros de la época Debió usarlo para moverse ministros río arriba Sí Es probable Ahí está el auto Solo debemos llegar hasta ahí Bien, ¿qué crees? ¿Por dónde? Bien, veamos qué hay Muy harto Busquemos otra forma de subir Tiene que haber algo por aquí Refrescante ¿Por qué? ¿Por aquí? Aquí vamos. Puedo darte un impulso. Genial. Hey, ¿crees que habrá otra forma de subir? Veo un camino aquí arriba. Podemos pasar por ahí. A ver si encuentras algo que pueda usar. Ajá. Hey, encontré algo. Espera. ¡Abajo! ¡Abajo! Gracias. Gracias. ¡Abajo! 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 Gracias por ver el video. Tal vez puedas usar la caja para subir a ese árbol de allí. Caja, árbol, enterado. Caja, árbol, enterado. Caja, árbol, enterado. Caja, árbol, enterado. Adicione. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!